Muy buenas, vídeo cortito informativo sin mucha chicha, tan solo quería informaros de una nueva web que se ha abierto en torno al simracing en español, se llama simrather.es Tendréis el link en la descripción y vuestro odiado Heidi participa mediante un blog personal donde hablaré de varios pintos temas respecto al simracing y probablemente toquemos algo de lo que son carreras reales En general la web aspira a aglutinar todo el panorama simracing dentro del mismo sitio, desde noticias generalistas en forma de anuncio de juegos de coches hasta elementos más específicos como puede ser un calendario de carreras de airacing, comunidades de todo tipo de simuladores o coaching para mejorar nuestras habilidades en pista Como os decía colaboro a nivel personal con un blog que abrí hace unos cuantos días hablando del sistema de licencias de Gran Turismo Sport o mejor dicho hablando del sistema de licencias con la excusa de Gran Turismo Sport Os dejaré los enlaces en la descripción y cuando vaya publicando textos nuevos pues iré avisando por aquí, pero bueno si queréis echarle un vistazo a todo esto adelante, creo que puede salir algo muy interesante de ahí y veremos como va evolucionando en el futuro Posdata no hay directo hoy, me toca descansar que creo que lo necesito bastante, mañana nos veremos en Bristol en la NASCAR si no cambian nada, hasta luego, adiós